Bueno, el metro de Chicago. Creo que hoy me voy a montar en uno de ellos. Puro de las películas. Esa es una ciudad organizada. Una ciudad completamente organizada. Su estructura es para facilitar al usuario y al ciudadano transist. Andar en ella sin peligro y bien ordenados. Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Hay una temperatura de 39 Fahrenheit. Creo que eso anda como alrededor de 3 grados. Algo así. Vamos para los Chicago Bull. A conocer. A ver si está abierto. Hoy es viernes negras en Chicago. Pero creo que en muchos lugares está encerrado. Por las órdenes sanitarias. Estos son los caminos de Batman. De las películas. Chicago lo agarraron como ciudad gótica. Vamos a pasar en rojo. Que no me vean. Esa es una multa. Vean como pasan los trenes. Cada rato pasan los trenes. No he tenido la oportunidad de ver los puentes abriéndose. Voy más al sur de Chicago. Tengo que caminar bastante. Ya que el estadio del Bull de Chicago queda bastante largo. Me voy a decir que eso no se ve como en las películas. Ya uno conocía esta zona. No sé que es edificio. Después lo investigo. Otro panorama. De la parte más industrial de Chicago. Así me acompañan un ratito en esta gran ciudad. De la parte más en la Ciudad. De la parte más cerca de la Ciudad. Oló a claramente. La escuela de los Calucions. Se 하迟 a ese arroz. Tras al Bar. Gracias.